¿Qué es la propiedad de alquiler? Creo que están haciendo aumento trimestral, entonces las casas no pierden tanto valor, el alquiler no pierde valor de acuerdo a la inflación, porque con la ley anterior que tenía el índice Gralicele, un aumento anual, las casas, los primeros seis meses se veía favorecido el locador, y los segundos seis meses el locatario, y eso hacía que los dueños de la propiedad no quieran poner casas en alquiler, porque la inflación superaba los montes de los alquileres. Claro, después cuando llegaba el año por ahí se recuperaba, porque el aumento del bolsillo, ponerle una casa que valía 50 años el peso, este mes con la ley vieja, la del ICL, se aumentó a 150 años el peso, se aumentó un 196%. Entonces el golpe del bolsillo es muy duro, de un mes para el otro. En cambio, a lo mejor con un aumento semestral, puede que el ajuste del bolsillo sea distinto, por ahí puede ser mejor. Hay que ver, hay que verlo, porque recién los contratos a partir de diciembre arrancaron ya a seis meses, también hay que ver qué índice usted le pone, porque ahí está el índice de preso al consumidor, está el IPC, está el índice del salario, el índice de casa propia, el índice de la construcción. Hay varios índices, y bueno, ya después entre el dueño y el inquilino son los que acuerdan un índice, porque hoy en día queda todo a un acuerdo de partes. Los contratos de locación quedan a un acuerdo de partes. O sea que si hoy, por ejemplo, a una persona se le está terminando el contrato de alquiler y está en la disyuntiva de si renovar o no ese mismo contrato, la respuesta va a ser sí, porque no hay oferta para cambiar de casa. Sí, Pablo, a mí por lo menos acá en P.A. lo que está sucediendo es que la gente renueva, ¿dónde está? Yo acá arriba de la mesa, si tengo más de seis contratos, toda la gente renueva, porque no hay oferta de propiedades en alquiler. No hay casa, todo el mundo te dice, ya me llamó una chica y me dice, ¿Ariel, tengo una propiedad? No, no tengo nada disponible. Joder, ¿por qué hace más de seis meses que estoy buscando? Entonces creo que acá en la localidad es un problema habitacional, es un problema habitacional que hay, que no hay propiedades para alquilar. Eso es lo que yo veo. Lo que sí vemos, sobre todo por los carteres que hay en el frente de las viviendas, es que sí hay muchas casas que se venden, es decir, propietarios que quieren venderla pero no alquilarla. Sí, también sucede eso, hay propietarios que no quieren poner la propiedad en venta, hay propietarios que deciden vender en vez de alquilar las propiedades porque a lo mejor han tenido una mala experiencia cuando han alquilado y bueno, entonces como han tenido mala experiencia, toman la decisión de vender. ¿Y hay movimiento, digo, de venta de casas o está todo muy frenado también en el contexto económico actual? Y en el contexto económico actual, nosotros este año, yo lo que vi en este mes de marzo, como que empezaron consultas por propiedades. Hay que tener en cuenta que mucha gente que tenía su ahorrito en una mutual o en un banco, iba a un plazo fijo y la renta financiera ya no es más aconsejable con la inflación que estamos teniendo. Y lo que están bajando los intereses. Entonces, creo que hay mucha gente que se va a abocar a hacer una inversión, más ahora con el levantamiento de la cosecha, este sector productivo, por ahí va a haber gente que va a salir a invertir. Pero también hasta ciertos valores, la gente invierte hasta ciertos valores. Los valores que no están de acuerdo al mercado o los inmuebles que no estén de acuerdo al mercado, son los inmuebles que a lo mejor van a seguir estando a la venta. Y a propósito de los valores de estos inmuebles, ¿ha habido variación o se han mantenido en los últimos tiempos? Sobre todo pensando en esto, que no ha habido movimiento y uno tiene ahí una propiedad ociosa que no puede vender. Las propiedades han mantenido su valor, pero también en los últimos tiempos han ido bajando un poco en dólares. En dólares. Ahora, este mes, bueno, yo contacté con una persona de Rosario que me dice que en Rosario los departamentos en dólares han aumentado. El año pasado venían bajando y ahora con esta decaída del dólar han aumentado un poquito en dólares, tampoco mucho.